Y nosotras series. Ayer no estuve viendo una nórdica de CGV. Además que saqué los discos duros, los enchufé y dije ¡guau! A la red. Pues no tengo series TV. Yo no sé si dije que en la tele que me pillé hay unos formatos que no me detesta el audio. A ver, soy la... ¿Qué lo dijiste? Y me las bajaste... Pero es que... Sí, yo no lo dije. Es que vamos, o sea... A estas alturas... Que pase eso... Es que me bajé y luego me las bajo... El micro HD... Y todas se escuchan. Las que no se escuchan son las que en 4K. Entonces, ¿para qué quiero una tele 4K? Si me descargo películas en 4K y no va de sonido. No, 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 no. No, no, no. No le hemos molido, no me has soído. Bueno, a cazar a mi madre, eh. A cazar a su madre, lo ha dicho. A cazar a su madre, lo ha dicho. Claro. Me he echado a su madre. Claro. Me he dicho que iba a casa a su madre hace una vuelta porque su madre está en casa de su hermano. Claro. 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 Eri, te voy a pegar un puñetazo, a mi no me remedie, eh. Es que a ti no te escucho todo el día. Ya, ya. Ya lo hagas. No me interesa. ¿A qué no le gusta que le venda antes de dormir? Hombre. No, pero que estaba hablando y me dice, ¿qué dices, mamonita? Digo, yo no te he dicho nada, me has hablado tú. Estaba con mis ferias y digo, te aburre. ¿Eh? Ya. ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Qué amor de! Oye, que te escribí antes. Así que no te quejes, no te tenía ni que haber escrito. Es verdad, es verdad. Para ver qué coño estabas haciendo y si estabas ocupado. Al final salió uno de los gitanos. ¿Eh? ¿El qué? Lo de los gitanos. Al final puedes quitar bien la... Sí, sí, sí. Llamamos a un equipo que hay por ahí haciendo controles. Y cuando se presentaron allí diez coches de guardia, pues... Dijeron Lojita, ¿no? Mira... Ahora nos vamos a echar cojones. Yo a las tres de la mañana, la música, todo lo que daba, porque era un cumpleaños. Y llegó allí... El jefe... El... El... Llegó... Llegó el jefe de la UCCI, ¿no? Del... El de... El del dispositivo, ese que hacen controles. Aquí me dijo, mira, que vamos, si es un bautizo. Se me lió aquí a pegar porrazo, ¿eh? Y ya, pues el otro día. Nah, nah, nah. Déjate. Ellos hacen lo que les da la puta gana, ¿eh? Los peatános siempre. Sí. Pues siempre digo que ya no soy de gas, pero si las legras tienen hambre, que lo que se coman a los peatines, no наверное. Buenas Buenas Eustaditano Buenas Eustaditano Os vayase a tomar porca Vamos, Fax, por donde sale que hubiese hecho una ruesta que pone salida en emergencia ¿Con que decías? Madre, te quedas en el plan, ¿no? El día de la venta Sí, he estado jugando y eso, he estado jugando, está guay Lo que pasa es que te desanima, ¿no? Que el día 2, pues, le peguen un reinicio Entonces, pues, digo Ya jugaré cuando juego para ver qué clase está más más fuerte, que... Me he hecho otro personaje Ya sé de cómo se sube rápido Por ahí Didi, ya voy por la calle y muchas tías se tiran encima diciéndome Eres el puto amo en el The New World No sé qué Dame tu autógrafo Dame tu autógrafo Sí, sí, a mí me lo han dicho por WhatsApp Vamos por la calle Vamos a... Vamos a... Vamos a... Al final lo que yo digo, Didi Tú eres el alma del disco Si tú no estás aquí, ¿no? Cuando estás tú Cuando estás tú, cuando estás tú Luego con Francesca Luego con Francesca Luego con Francesca A ver si se tropiegue Que luego... Dice que le ignoren, ¿no? Coño, trajemos mis pocas cosas Caterine No 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 y así como se llamaba un duro día de asesinatos yo me acuerdo que me diste el contacto de la serafín esa para que hablara con discos para actuar yo ahí también, ¿te acuerdas? ¿se te puede sacar una tela? ¿por qué te lo dije? nunca me respondió vale bueno la vida es así a mí si los chinos me quieren ahí voy pienso que no me apetecería nada pero nada pero me pongo ahí al LOL que en el LOL sí se podía ya te ponen los chinos me ponía en el Overwatch, ¿sabes? y eso que no se podía tanto, me lo dije una polla al final, asumeaba ciertos juegos y luego, en la biología, mejor en plan de juego un momento en el Он y de los niños y eso estaba muy corto poniendo reguladores y chicos el mar del Brea Trek, cuando salió Shuriak estaba ahí lo jugué al principio es como si es que se ha hecho como si no el hombre está como si se ha hecho como si al final, al final, al final de Kaku acaba de hacer un minuto y al final, al final de Kaku el wey el wey tiene bailar bien la y la gitona el wey me suena es en y pero de genera el wey era el dark el dark es que se quedó viviendo un día y por qué ya no se conecta había pasado él se enfadó conmigo y me bloqueó y luego me vino y puso una alcohita de fines y estaba todo bien y me puso una persona que me borras en razón bailas conmigo cuando alguien me hace algo está muerto y bueno bueno tú tienes excepciones ya sabemos ya creo que la gente ya sabe la única excepción era pitu y ya puede morirse bueno esto ya lo escuché un par de veces pasó a mí cuando me meten en la lista negra y encima sin razón y no te digo hasta miriam quito solucionarlo en su día después de meses y dije sí me has visto que la gilipollas de pena en apoyas ellas se meten en la lista negra y tú nos pones la de atlou no la de atlou no pero es lo que te digo tengo familia que ha puteado mucho a mis padres y todo y para mí ya están muertos me da igual mira uno sé que está con cárcel y no sé qué y si se mueren no voy a irme al entierro es tontería cuando ya te hablas con nadie no te hablas con nadie lo siento que te has sido radical pero es lo que haces es verdad ahora mismo lo que te digo me entero que le pasa algo al finome y después de la aunque fuera una tontería ya más borrada y más esto voy a llegar ya no voy a perder mi tiempo ni en preguntarte qué tal está si te ha pasado esto y lo otro no te da la gana ¿sabes? alguien que me importe y lo he cagado pues ¿sabes? pues sí llamo me disculpo y esas cosas pero ¿por qué no? es que he perdido el tiempo si yo ahora te borro si yo ahora te borro y te añado otra vez y te escribo ya no depende la situación yo con hacker la cagué un día y me bloqueo y todo y sabes que fui muy pesado y estuve llamándole tres días a todas horas hasta que me coge el teléfono o no hacker bueno agradece porque pues mi mujer es el que dijo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? coge el teléfono que es muy pesada y si no no nos va a dejar dormir ¿no? ¿qué ha pasado? jaja 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 ¿qué ha pasado? jaja ¿no? ¿qué ha pasado? jaja ¿no? ¿qué ha pasado? jaja ¿qué ha pasado? jaja ¿qué ha pasado? ¿qué es eso? y picu ya debí millones de oportunidades y ahora sé que no me agradecí que se fuera del discorde que era un fotídeo pero no sé por qué no ha salido del mío o del mechardo Entonces, si yo por ejemplo, estoy casado y tengo un hijo, o sea, si estoy casado no sería el marido, sería parido, ¿no? ¿Parido? ¿Por qué? ¿Parido? Pues todo esto de la mierda de patria y matria que está pasando. Además, que Pitú ya, después de todo lo viste por haber, es de los típicos ya, en plan, soy la mejor persona del mundo, hago esto y lo otro, pero no me jode, ¿sabes? Y es como, mira, ensuda. Cuando me estuve discutiendo con él lo de los perros y todo, yo si quiero me compro un puto perro. Ya me estaba a mí diciendo que si era mala persona, pues no adoptarlo. Hola, he tenido muchos perros adoptados. Y ahora, no te preocupes que adopto. No, no, pero, cándame a mí como si fuera lo puto peor. Si me quiero comprar un puto carlino, porque es la raza que más me gusta, me compro un puto carlino. ¿Sabes? Y si quiero adoptar un perro, hazte un perro. Es lo que digo. Yo porque la gente los tira a la basura, a mí me da mucha pena, pero no tengo por qué yo también iré al puto, ¿sabes? A recoger un perro que han dejado ahí. Que, ¿sabes? Que lo puedo hacer y lo he hecho. Pero no. Es que no, ¿sabes? La gente que va aquí, que soy lo mejor del mundo. Ah, qué mala persona. Vete a tomar por culo, hombre. O te compras un puto iPhone de lo último, pues cómprate un móvil de mierda, ¿sabes? O quédate con uno que estén revendiendo. No, es el mismo puto ejemplo. ¿Y el que decía? ¿El que decía? Pues story, porque yo me, ¿sabes? Me he comprado perros de raza y también he tenido adoptados que me han dado porque iban a matar y ya te digo, cada 15 días los he tenido que pinchar y los he cuidado yo, ¿sabes? Decía que era lo puto peor. ¿Sabes? A ver, una cosa. El que las personas no vean bien de que se compren perros y todo eso, no tiene que obligar al resto. Pues por eso te estoy diciendo. ¿Que se puede adoptar? Pues claro que sí. ¿Sabes? Yo a mi padre hace poco le dijo Ramón que le enseñó un perro que había allí y le dije, si quieres tratele. ¿Sabes? Y dijo, no ven mi madre que llamamos 11 perros otra vez que no sé qué, uno más. Y dije, bueno, pues ya iré yo cuando, ¿sabes? Pues si no nos quedan perros y si veo uno en la esta que va él, ¿sabes? ¿Cómo se dice? No una perrera. Es que no te tienen que ir con él. Claro. Tú sí vas y lo ves. Pues dices, mira, me lo puedo traer. Perfectamente. Porque no te digo, la niña está, vamos, es una perra que la ve muy pequeña y preciosa, pero tiene mil problemas. Esa perra, yo, ¿sabes? Me la dieron. Y a la hora que me murió que me dio, solo me dio 10 años, ¿sabes? La querían para parir y ya no querían a la perra. 15 días, ¿sabes? El de los pulmones en corazón. Y me parece muy bien, pero yo se lo he dicho la única, cuando se muera la cuca, yo siempre tendré un carní, ¿no? Que es lo que quiero. Los demás me da igual, ¿sabes? Porque no quiero tener ya 10 perros, quiero tener menos. ¡Otra vez! Ya. Pero es eso. Pero tío, que te tengan que decir que sí, esto y lo otro, no me da la gana. ¡Pero coñazo! La gente así. Por eso te digo que los que van políticamente correctos y bienquedas y de todo, es un puto bienqueda de la vida. Un bienqueda. Claro que es un puto bienqueda. Hace poco hubo una escribida ahí que necesitaba para la operación total, y ahí me salió su puto con el inventario en el principio. Donado. Pues muy bien. Vas a ganar el cielo. Y el infierno, pues hijo de puta de mucha duda. Vale. Por eso... Pues sí le perdona muchas cosas, pero ya no le perdono más. Y el padre que también me dijo que seguramente en un futuro hablaría con él. No me da la gana. Ya puso ahí una tontería en plan... Para llorar y dar pena y no dejar vivir. De... No sé qué de su madre. Y no le voy a escribir. Como si se muere su madre. Lo pone. Me da igual. Ya no es amigo mío. Te vengativa. Te vengativa. Te vengativa. O no ha fallado. Vengativa. Yo no soy vengativa ni rencorosa. Si fuera vengativa y rencorosa, más de uno. Que tú lo sabes, lo hubiera hecho en la puta vida imposible. Porque si quiero, lo hago. ¿Y a nosotros qué nos he hecho? A vosotros solo os doy amor y no lo apreciáis Lo siento, me ha salido del corazón Eres una mongolita Ángel tiene todo mi amor del mundo y lo sabe Y eso que le he echado mucho al menos Cuando no ha estado Pero sé que se ha quedado sin ordenador y todo Y no entiendo Porque antes era el número que han mirado Si no lo he visto Ah, mierda, no, me Bueno Estás bien en sube, ¿no? Tienes abandonado Qué triste, mi vida Estás jugando desde el parto del de la piscina No te lo dije ¿Sabes quién me escribió hace poco también para pedirme un puto favor? No Aguminón Eh... No... Lena Ah, vale ¿No es la opción es? Sí, sí, sí Aguminón que ahora es Lena Hace poco me escribe Y me dice que tiene una cita super importante En tres días Que tiene que llevar ropa de mujer y de chica Y que si le podía prestar ropa Si le podía prestar y por lo que estamos viendo Digo, o sea, le tiene una cita importante De alguien que no sé que le iban a dar No me lo explicó, pero vamos Era una cosa que le daba Y fue en modo Y me tienes que escribir a mí Si te preocupa tanto Y tu cambio de sexo y demás Hubieras ya comprado ropa ¿Sabes? Que necesitas Pero se ha cambiado O la hubieras pedido con un mes Pues estaba ahí pa' Pues a la última vez que hablamos Que creo que estaba mal y todo Y jugamos con ella al LOL un poco Dijo que en julio Se iba a cambiar algo Pero yo que sé No sé Es que tienes que prepararte ¿No? Ya, pero es lo que te digo A ver, tú tienes una cita importante Que te van a dar no sé qué O el visto bueno de ciertas cosas ¿No te has preparado, Hager? Es que, hola Yo sí me quería Yo sí me quiero cambiar ¿Sabes? Desde el desafío Pues yo lo tengo todo al día ¿Sabes? Es algo muy importante Ahora son putas modas Y la gente alguna está muy mal Escucha Te comenté que fui A un brote psicótico hace poco De una niña Que era ante un niño Hiciste un viejo Que salía y quería matar a la gente Desde 80 años No, pues Hace dos días fui a una niña Que era ante un niño Tenía 26 años Tiene ahora Y... Echa del coco, tío El cuerpo femenino que te caga, ¿no? La han operado en Málaga Tiene sus chochetes Sus dos tetitas Además se ve femenina, ¿no? Los brazos Que tú lo notas, ¿no? Es una mujer que se depila Que yo qué sé Que cosas que se ven femenino Que tú dices Pero la cara ida Que la cara ida Que te caga Y ahora Dice Ha estado mucho tiempo bien Dice Pero es que ahora está fatal Dice Ahora lleva una temporada Que no podemos con ella ¿Por qué? ¿Porque ahora no quieres ser mujer? No Yo te digo A ver, habrá ¿Sabes? Caso que sí ¿Sabes? Que se ven ¿Sabes? Que han sido toda la vida una niña Y te digo que sí ¿Sabes? Que sí Como la veneno en su día Desde pequeño ¿Sabes? Quería ser una mujer Y toda su vida ¿Sabes? Pero hay gente Que ahora es por puta moda O que está trastornada la cabeza Porque tiene mil problemas ¿Sabes? No de ¿Sabes?